Bueno, buenos días, bienvenido a este curso de iniciación para usuarios del NLHPC y a toda su comunidad. Mi nombre es Esteban Osorio, el día de hoy me acompaña José Morales, también está por ahí Eugenio y no sé si hay alguien más, en este momento no tengo la lista de personas, pero tal vez haya alguna otra persona más del equipo del NLHPC. El día de hoy vamos a hablar sobre qué recursos de cómputo tenemos disponibles en el clúster, cómo poder acceder a estos mediante SSH, cómo podemos copiar archivos desde y hacia nuestras cuentas personales, el uso de SLAM, que es nuestro gestor de tareas, para poder lanzar las simulaciones que queremos utilizar. Y cómo podemos acceder a una gran cantidad de software a través de Elmod. Adicional a esto vamos a hablar un poquito sobre lo que es el monitoreo de tareas y la asignación de recursos para poder hacer una correcta asignación de CPU de memoria RAM a nuestras tareas y cómo podemos obtener ayuda de forma un poco autónoma y cómo contactarse con nosotros. Como siempre se ha dicho en cada uno de nuestros cursos, queremos que participen, abran sus micrófonos, si quieren pueden abrir las cámaras también para poder vernos los rostros. Interrúmpanme, no hay ningún problema, pueden también utilizar el chat, de esa forma el equipo NLHPC puede responder algunas de sus preguntas. Y queremos que ustedes realicen ejercicios. Cuando llegue la hora de hacer ejercicios los invitamos a participar. Si tienen cuentas personales las pueden utilizar, de lo contrario les podemos asignar una cuenta de estudiante que tiene duración temporal para este curso. Y finalmente cuando este curso acabe, esta jornada, vamos a enviarle un enlace con una breve encuesta para que nos den sus opiniones de esta actividad. De esa forma podemos intentar mejorarla, agregar nuevos contenidos, modificar el contenido en la medida de lo posible. Bueno, como les comentaba, el clúster tiene una infraestructura de distintos tipos de hardware. Y en el primer caso, tenemos los nodos de acceso que llamamos nosotros, que son la partición de VAC, que son máquinas similares a las que estamos viendo. Estas máquinas tienen las características que se están mostrando, y contamos con cuatro de estas máquinas, lo que permite tener ya en el acceso 80 CPU en total y 236 GB de RAM. Pueden lanzar tareas en estos nodos de acceso. La tarea principal es que ustedes se conecten al clúster. Pero aquí ustedes también pueden realizar pruebas, siempre y cuando sus tareas duren menos de 30 minutos. También acá pueden hacer gestión de sus archivos, etc. Eso es ideal para que ustedes controlen sus propias cuentas. Actualmente nuestra partición por defecto es la que se llama Slims. Ahí vemos una representación. Son unas máquinas HP. Se muestra ahí el poder de cada una de ellas. 20 CPU, 46 GB de RAM. Y contamos con 132 nodos de este tipo. Imagínense 132 de estas maquinitas, una al lado del otro. Lo que nos otorga un poder de cómputo de 2640 CPU y 6072 GB de RAM. Ya acá son las máquinas que vamos a utilizar cuando queremos realizar nuestras pruebas. Y estas tareas, estas simulaciones que vamos a lanzar, este uso de programa, pueden estar en ejecución hasta por 30 días. Como les mencioné, esta es la partición por defecto. En caso de que ustedes, cuando veamos lo que es Slims, nos indiquen dónde quieran ejecutarlo. Va a ser acá donde se va a ejecutar. Máquinas de la partición general, que es otro tipo de nodo. Estas son unas máquinas que tienen mucha más memoria RAM a diferencia de Slim. Estas máquinas, como pueden ahí, es otra marca, otro modelo. Y contamos con 48 de estos nodos. El total de estas máquinas son 2.112 CPUs y nos otorgan 8.976 GB de RAM. Al igual que la partición por defecto, acá podemos tener nuestras tareas en ejecución hasta por 30 días. Es bastante 30 días. Bastante. Y en caso de que ustedes requieran una gran cantidad de RAM, porque ni General ni Slim les ha sido suficiente, los invitamos a que utilicen nuestra partición Largeman. Como pueden ver, cada una de estas máquinas tiene 765 GB de RAM. Y cada una de ellas cuenta con 44 CPUs. En total de estas, tenemos 9 nodos, 9 de estas máquinas. Lo que nos da un poder de cómputo de 396 CPUs y 6885 GB de RAM. También pueden ejecutar sus tareas durante 30 días. Y estas están pensadas para cuando requieran más de 192 GB de RAM por cada una de sus tareas. Cuando hablamos de GPU, también contamos con algunas de estas máquinas. Tenemos nuestra partición B100. Antiguamente, en los videos que están en nuestro canal de YouTube, esta era la partición GPUs. Aquí hubo un cambio de nombre. Y estas máquinas cuentan con dos GPU NVIDIA VOLTA B100 de 16 GB cada una con 5120 CUDA Cores. Además de las características CPU y de RAM del hardware base. ¿No es cierto? De esta máquina contamos con dos nodos, lo que nos otorga un total de 88 CPU, 374 GB de RAM y 20.480 CUDA Cores. Aquí también sus tareas pueden estar en ejecución durante 30 días. Pero esto solo está pensado para tareas que requieran de uso de GPU. Ustedes no pueden lanzar tareas que vayan a hacer un uso normal de CPU en esta partición. Acá requiere el uso de GPU para poder lanzarlo. Y como novedad, también tenemos una nueva partición, la llamada MI100. Eso es una máquina AMD. EPYC 7.713 de 64 CPU con 502 GB de RAM y de dos GPU Instinct MI100 que corresponde a 32 GB y 7.680 Stream Processor según sus características. De esta máquina contamos actualmente con un nodo lo que nos da 128 CPU Bueno, aquí... Hay una pequeña diferencia de datos. Bueno, 64 CPU, 502 GB de RAM 15.360 Stream Processor. También esta máquina está pensada exclusivamente para uso de GPU. Hemos realizado ya algunas pruebas y pueden estar sus tareas en ejecución hasta por 30 días. Es que es el estándar en todo el clúster. Ya de forma global podemos ver que en total tenemos una gran cantidad de CPU repartido en más de 190 nodos para su uso para toda nuestra comunidad lo que nos otorga algo así como 266 Teraflops de potencia que eso corresponde a las operaciones de coma flotante por segundo. Todo esto se complementa con un almacenamiento de 4 petabytes de IBM Spectrum Scale. Cada uno de estos nodos junto con el junto con el almacenamiento se comunican a través de una red de Infinivan FDR de 56 GVPS. A esto también es necesario agregarle que tenemos algunas máquinas de administración y de algunos servicios que están detrás pero que están orientados hacia el área de administración de sistemas. Los invitamos a que vean nuestra página web www.nlhpc.cl slash infraestructura y puedan conocer un poquito más. Este es el hardware que está disponible para su uso para que ustedes lo utilicen. Pues bien ¿Cómo accedemos a a este hardware? Lo que se tiene que hacer es utilizar algún cliente SSH. Ustedes deben tener una cuenta activa con su nombre de usuario y contraseña y su computador que puede estar en cualquier parte del mundo ustedes pueden estar de viaje teniendo una conexión de internet viva van a poder acceder. Como les mencioné la primera partición que vimos que era la de debug o la de acceso como prefiero denominarla son cuatro máquinas que se llama el EFTRARU y acá ustedes van a ver que desde el EFTRARU y toda la infraestructura que tenemos dentro se comunica entre las particiones. el uso de SSH acá vamos a ver un ejemplo es muy sencillo ustedes van a utilizar el comando SSH con su nombre de usuario acá vemos el ejemplo que Dave Bowman y su nombre de usuario de Bowman intenta conectarse al EFTRARU.nlhpc.cl si es la primera vez que ustedes se conectan va a aparecer un mensaje al cual deben responder YES no Y YES escrito las tres letras que que es una medida de seguridad para corroborar que efectivamente uno se quiere conectar en base a lo que sería el fingerprint que es una huella dactilar entre los servidores y eventualmente van a tener que colocar su contraseña si ustedes están utilizando el cliente SSH bajo Linux o Mac OS X es muy probable que no logren ver la contraseña la contraseña nunca va a ser desplegada y en aplicaciones como Putty también le va a pedir la contraseña y tampoco va a ser desplegada así que deben estar atentos a no ingresar mal su contraseña dice aquí que pueden intentar acceder si ustedes no han accedido hasta el momento y tienen una cuenta los invitamos a que accedan conéctense si ya han recibido o han consultado por sus cuentas de estudiantes a través del chat puede que también realicen este programa recuerden leftru.nlhps.cl entonces si nuestra cuenta está activa si las credenciales fueron correctas vamos a ver accedido al clúster y el clúster nos va a dar la bienvenida con un ASCII art similar al que estamos presentando si se dan cuenta dice tiene una fecha de acceso un mensaje de bienvenida una representación de Huacolda y pueden leer abajo el laboratorio nacional de computación de alto rendimiento del CMM Universidad de Chile pero también es bueno tener políticas de seguridad con nuestro usuario y contraseña una buena práctica es el uso de llaves SSH los invitamos a que busquen información en internet pero aquí lo vamos a ver rápidamente las llaves SSH primero nos van a facilitar la vida ya que vamos a poder acceder sin ingresar nuestra contraseña y al mismo tiempo nos va a dar una capa de mayor seguridad para eso y en entornos OS X y Linux Windows no he realizado la prueba hay una aplicación que se llama SSH guión keygen de generador de llaves lo cual nos va a indicar cuando lo ejecutemos va a solicitar un un nombre de archivo o nos va a ofrecer el nombre de archivo por defecto y donde lo quiere almacenar y una vez que hemos generado nuestro llave de acceso vamos a poder utilizar el comando SSH guión copy guión id el cual va a copiar entre mi computadora y el clúster un archivo que va a ser nuestra llave única vamos a colocar SSH guión copy id el nombre de usuario nuevamente vemos el ejemplo que Dave Bowman quiere comunicarse quiere copiar su llave coloca dbowman arroba leftaru en el hpc.cl se le va a solicitar su contraseña fíjense que no aparece desplegada y si la operación es exitosa tendremos un mensaje de confirmación que nos va a invitar a acceder de forma normal con SSH nombre de usuario arroba leftaru punto en el hpc.cl y aquí podemos ver en este pantallazo que el usuario Dave Bowman que está en su computador HAL intenta ejecutar una vez copiado la llave SSH Dave Bowman arroba leftaru en el hpc.cl va a haber accedido al clúster sin haber ingresado su contraseña ¿por qué? gracias a las llaves SSH las cuales se comprueban entre mi computadora y el server y dicen ok te reconozco somos somos de confianza estas llaves SSH es recomendable que existan en cada uno de nuestros dispositivos que vamos a utilizar para acceder al clúster si tengo un computador en mi oficina si tengo una laptop o si tengo incluso hasta una tablet uno podría tratar de buscar alguna aplicación que me permita gestionar mis llaves SSH recomendamos siempre el uso de esto como les mencionaba por seguridad porque a pesar de que puede ser un paso que no siempre lo solemos hacer como usuarios nos va a dar más seguridad y en nuestra wiki wiki.nlhpc.cl pueden buscar más información están estos mismos pasos a seguir así que los invitamos a revisar la documentación bueno probemos un primer comando una vez que ustedes han accedido y ya estamos dentro del del clúster un comando que podemos utilizar para conocer algunas de las características de nuestra cuenta es el comando uso disco todo junto y con la D en mayúscula y vamos a ver algo similar a lo siguiente acá vemos que el usuario de de Bowman nuestro amigo Dave tiene actualmente utilizado 2,09 gigas y tiene un porcentaje de utilización de 0% y tiene una cuota de 0 en el caso como este es un usuario de prueba en los casos de usuarios normales van a ver que tiene una cuota de 100 gigas y dependiendo la cantidad de archivos que ustedes vayan subiendo o que vayan generando este va a ir aumentando y también los usuarios tienen un límite de número de archivos no de espacio sino la cantidad de distintos archivos que pueden tener que corresponde a 30 millones de archivos esto tiene una relación directamente con los inodos pues bueno ya sabemos cómo acceder al clúster y cómo asegurar el acceso mediante llaves SSH ahora queremos subir nuestros archivos los archivos que queremos procesar tal vez los queremos copiar de un servidor externo al clúster o de nuestra computadora al clúster o descargarlos desde internet contamos con varias herramientas usualmente cuando hablamos de copiar archivos desde nuestra computadora hacia el clúster vamos a recomendar scp o rsync cuando es una gran cantidad de archivos a copiar rsync puede ser una herramienta muy útil cuando son pocos el comando scp es ideal y muy sencillo de utilizar el comando scp va a utilizar el parámetro menos r para hacerlo recursivo no es necesario dicho parámetro si vamos a copiar un único archivo y colocamos de de bowman que es nuestro nombre de usuario hacia leftraru en el hps.cl y colocamos el símbolo de virgulilla o la ruta que queremos almacenar nosotros virgulilla hace referencia a nuestra carpeta principal y en el caso de rsync los los parámetros recomendados son guión a b z de un director local para copiarlo a leftraru en el caso que ustedes quieran rescatar información desde el clúster pueden utilizar ambos comandos colocando scp de bowman arroba leftraru en el hps.cl la ruta del archivo que queremos copiar y coloco mi directorio local también tenemos información de cómo hacer esto y también de algunas herramientas gráficas como files en nuestra wiki y también podemos clonar repositorios pensemos que tenemos un repositorio que queremos utilizar alguna fuente de datos disponible pública y legal desde internet podemos utilizar el comando git si se dan cuenta acá tenemos que Dave Bowman ya se encuentra en leftraru y voy a utilizar el comando git clone y el ejemplo que estamos viendo acá es nuestro repositorio del curso de iniciación que es este una vez que se clona se lanza este comando vamos a ver el mensaje que va a indicarnos qué es lo que está haciendo y el avance de esta copia de datos pregunta consulta si si yo tenía una consulta es que tengo entendido no sé si recuerdo mal pero rsync también se puede usar como para sincronizar como carpetas como un google drive por así decirlo como que puedes como sincronizar dos carpetas en un que estén todos los archivos es recomendado ese uso o no o no tanto o si yo te lo recomendaría porque en el fondo si tú tienes una carpeta y tú sabes constantemente que esa es la carpeta que contiene la información que tú vas a copiar hacia el clúster o desde el clúster hacia una fuente externa puedes utilizar rsync entonces la primera copia es probable que se demore mucho más pero la siguiente copia la siguiente vez que la utilices va a demorar mucho menos porque va a buscar solamente los archivos que se han modificado y los archivos nuevos entonces es una herramienta bastante útil para poder sincronizar efectivamente como dice archivos y directorios entre computadoras cuando es como les mencionaba cuando es uno o dos archivos SCP va a cumplir una función más que adecuada pero rsync efectivamente presenta esas ventajas quiero saber si alguien más tiene alguna duda hay alguna consulta consulta hasta el momento porque vamos a empezar a hablar de SLAM ahora veo que voy a revisar porque parece que creo que en el chat hay un mensaje aquí están recomendando rclone para sincronizar con google drive pero indicar que esa configuración es un poco larga yo no he utilizado rclone no he utilizado rclone pero voy a dejarlo anotado por si es que en algún momento puedo hacer alguna prueba rclone vamos a ver qué tal nos va con eso gracias por por la sugerencia Alberto bueno hemos accedido hemos copiado datos a nuestra cuenta o tal vez copiamos el repositorio de este curso para poder hacer los ejercicios que vienen ¿qué viene ahora? SLAM que es SLAM nuestro gestor de recursos SLAM es un servicio que permite que ustedes los usuarios accedan al poder de cómputo que les mencioné sin tener que acceder a los nodos que están en la parte de atrás donde está todo el poder de cómputo desde los nodos left arrow pueden lanzar sus tareas hacia el clúster además SLAM entrega información del estado de los nodos y sus tareas permite la ejecución de tareas de manera interactiva que eso radica en que el usuario va a estar delante de la pantalla va a lanzar su tarea y tiene que esperar a que su tarea finalice y también permite lanzar tareas a la cola de trabajo esto significa que el usuario va a lanzar una tarea a la cola de trabajo y la consola va a quedar libre el gestor de tareas va a decir ok yo me encargo de tu tarea yo la voy a ejecutar tú sigue haciendo lo tuyo o ve por un café SLAM también gestiona los recursos computacionales y verifica el uso de memoria de CPU agrupa las tareas cuando lanzamos una tarea que utilice 5 CPU la coloca en un nodo que tenga 5 CPU disponible y si hay una tarea que va a utilizar 10 nodos ve que hay un nodo que tiene recursos disponibles lo coloca ahí también y hace la gestión de que las tareas duren tanto 30 minutos en la partición como 30 días en perdón en los nodos y 30 días en el resto de las particiones SLIM LARGE MEM MI100 V100 y ahí están son esas Tatiana Castillo pregunta ¿hay algún límite para una tarea y cuál es la asignación inicial de recursos para los usuarios? ah ya mira muy buena pregunta Tatiana para las cuentas que ustedes tienen el máximo de CPU que pueden utilizar al mismo tiempo es de 88 por un máximo de 30 días en los nodos de cómputo con prioridad normal como les mencionaba el límite de tiempo para una tarea en los nodos de cómputo es de 30 días en lo personal creo que en los últimos tres cuatro años tres años que llevo aquí en el HPC creo que he visto en dos ocasiones tareas que requieren más de 30 días para tareas que superen 30 días tiene que averiguar si su tarea soporta los checkpoints que en el fondo es decir llego a un punto almaceno continúo almaceno y hay un punto que he pasado a los 30 días vuelvo a lanzar la tarea y que tome el último checkpoint que es donde quedó para poder continuar y ahorrarse todo el el trayecto inicial ok SLARM nuestro gestor de recursos esta imagen ya la vimos vemos que acá tenemos a nuestro usuario conectado a través de SSH a través de internet se conecta al Estraru y vemos que ahí está SLARM trabajando con por y para nosotros como les decía aquí pueden lanzar muchas tareas a las distintas particiones incluso a la partición por defecto en el fondo si no quieren lanzar tareas de manera interactiva lo pueden hacer desde acá y es el encargado de las comunicaciones de las tareas las recordamos que en Dbac solo pueden lanzar tareas que tengan una duración de hasta 30 minutos y aparece un mensaje que son 30 minutos son 1800 segundos cuando lanzan en Dbac va a decir SLARM tiempo límite 1800 segundos quiero que reciba el mensaje y siempre ustedes van a estar acá en estos cuatro nodos en estos cuatro nodos y no hay ningún problema aquí está todo comunicado si están en el Estraru 1 y el día siguiente aparecen en el Estraru 3 van a ver que sus archivos y sus tareas están accesibles desde ahí ¿Qué información podemos obtener con SLARM? el comando más sencillo que podemos utilizar es el comando SINFO este comando nos va a mostrar el nombre de las particiones la disponibilidad límites de tiempo los números los números de nodos que tienen estas particiones y los distintos estados como nosotros tenemos varios nodos los nodos pueden estar en distintos estados como disponible o si están ocupados al máximo o ocupados a media carga si se encuentran reservados usualmente es un estado especial que indica que dicho nodo nadie lo puede utilizar excepto los usuarios asignados y esto tiene relación cuando se hacen cursos o hay algún evento que se requiere un poder de cómputo que esté disponible constantemente estados tipo drain o draining que son nodos que van a pasar a un estado de mantenimiento y están esperando que sus tareas finalicen y no puedan volver a entrar y hay algunos otros estados especiales muy útiles para quienes administran la plataforma por ejemplo si acá nuestro usuario Dave Bowman curioso ejecuta el comando ese info aquí podemos ver que la partición el nombre de las particiones que vimos se repite constantemente porque se repite según el estado de los nodos por ejemplo vemos que las primeras tres líneas corresponden a las particiones slims donde existen cuatro nodos reservados los nodos CN 004 008 009 y 012 mix que están a media carga que son en este listado los que se encuentran completamente ocupados y aquí vemos un listado gigante de nodos que están ocupados quiero hacer un pequeño paréntesis si se dan cuenta slims tiene el asterisco como marca o estrellas lo conocen algunos que indican que son nuestros nuestra partición por defecto todas sus tareas van a entrar acá si es que no indicamos otra cosa también tenemos la partición general donde vemos que hay dos nodos en estado drain uno también está destacado que ese es un estado especial mix también están con recursos disponibles pero no están 100% libres que tienen tareas en ejecución allocated que son los nodos que están de carga y así vemos también largeman bcn debug y mission si se dan cuenta que hay un nodo left out reservado al momento en que se tomó esta captura de pantalla con esto ya tenemos una información básica aquí uno podría decir ok puedo trabajar y necesito hacer pruebas voy a trabajar en left out o puedo tengo tiempo suficiente puedo lanzar mis tareas en slim y esperar a que entren o mi tareas tan pequeñitas probable que entre en los que se encuentren en estado mix o en la partición general porque voy a utilizar un gigabyte de ram y una cpu y es probable que por ahí sus tareas puedan caer y ejecutarse para que ustedes obtengan sus resultados pero ¿cómo utilizamos slam para lanzar nuestras tareas? y el comando inicial que vamos a ver es el comando srun con el comando srun vamos a trabajar de forma interactiva que quiere decir que nuestra consola queda tomada tenemos que esperar o podemos si necesitamos más consolas podemos abrir n cantidad de consolas en nuestro computador pero nuestra consola va a quedar tomada y en caso de que esa sesión se cierre nuestra tarea sería cancelada ¿ya? pero ese ram nos permite lanzar nuestras tareas a los nodos de cómputo recibe varios parámetros o puede utilizar los valores por defecto y es ahí como les mencionaba que slims sería la partición por defecto es importante considerar cada una de nuestras tareas que lanzamos a slurm sea de esta forma interactiva con srun o de la forma siguiente que vamos a ver en un par de slides más adelante van a tener un número identificador único un job id el job id siempre es muy importante es un número que no se va a repetir y en caso de que ustedes requieran ayuda es un número que nosotros podemos utilizar para identificar información de su tarea ¿cómo se usa este comando? de esta manera se ejecuta el comando srun le agregamos algunos parámetros el ejecutable podría ser nuestro programa que podría ser Word Lamps Perl Python Python es bastante utilizado y estos segundos argumentos corresponden a los argumentos de nuestro ejecutable puede ser archivos de entrada algún parámetro en especial etc. y aquí vemos algunos ejemplos el comando srun hostname va a lanzar el comando en la partición slims y va a ejecutar el comando hostname directamente en el caso del segundo ejemplo es run guión p que es partición indicamos el nombre de la partición y el comando hostname y en el segundo caso ya es un ejemplo un poco más complejo vamos a utilizar la partición slims queremos lanzar dos procesos de agrupar en nodos diferentes en uno y vamos a ejecutar también el comando hostname quienes tengan la consola pueden curiosear y ejecutar este comando y ver qué diferencia pero ya lo vamos a ver porque viene nuestro primer ejercicio vamos a conocer el nombre del nodo el nombre del nodo en donde estamos ejecutando nuestras tareas para esto vamos a acceder al clúster con su cuenta personal o la cuenta estudiante que tengan disponible vamos a clonar vamos a clonar vamos a clonar este repositorio pueden buscar el repositorio también en la página web gitlab.nlhpc.cl slash público guión nlhpc y buscar iniciación de usuarios ahí está nuestro repositorio público y una vez que hayan clonado vamos a acceder a la carpeta ejercicios ok ahí vamos a encontrar varios archivos destinados diseñados para este curso y vamos a tratar de ejecutar el ejercicio 1.sh vamos a ejecutarlo de forma directa y eventualmente lo vamos a ejecutar con S-RAM para ver qué diferencias obtenemos puntos adicionales prueben varios parámetros como se como aparecen aquí o pueden ir mezclando algunas cosas para ver qué diferencias obtienen o si es que algún alma curiosa utiliza algún parámetro nuevo voy a dejar de compartir me gustaría saber si hay alguno de ustedes que le gustaría compartir pantalla para esto o si tienen dudas hasta el momento ok ¿a quién le gustaría compartir su pantalla? vamos por favor abran sus micrófonos y si alguno de ustedes puede compartir pantalla y vamos entre todos buscando la solución a este pequeño desafío ok Camilo García ¿puedes compartir pantalla? voy a empezar a nombrarlos necesito que participen porque quiero que se la escucha, ¿cierto? sí, se la escucha tengo un problema porque ya estoy en Windows ya puedes descargar Puti, compartir pantalla y acceder a Cluster, no hay ningún problema con eso o si, veamos Tatiana Castillo, ¿puedes compartir tu pantalla? voy a empezar a nombrar yo también estoy en Windows así que estoy descargando Puti excelente Cristian Ruiz sí, puedo compartir pantalla excelente, genial déjame un segundo, por favor le voy a enviar el usuario con tu reseña por internet Cristian, por si acaso ah, genial, aquí ya vemos un usuario que ya está conectado ah, no habría problema excelente lo primero que vamos a hacer eh, Cristian es que si puedes clonar el repositorio sí, disculpa no vi la pantalla como tengo dos pantallas ¿se ve mi pantalla, cierto? se ve tu pantalla efectivamente ya, perfecto ok eh, voy a clonar les recuerdo que en el correo de confirmación de este curso se les envió la presentación esta misma presentación que estoy utilizando en formato PDF PDF y está el enlace al repositorio público voy a moverme voy a poner un segundo dime que lo hacemos ok, por lo que veo vamos a clonar el primer el repositorio de este curso y vamos a ver ¿qué es lo que tenemos que hacer? ya, Cristian acabas de clonar el repositorio es un repositorio pequeñito y ahí está el iniciación guión usuarios y el ejercicio indicaba acceder a nuestra carpeta ejercicios por favor quienes tengan cuenta intenten realizar estos ejercicios clonenlo y si tienen encuesta de estudiante José Morales les va a indicar nombres de usuarios y contraseñas que pueden utilizar la carpeta ejercicio tiene varios archivos y el que se menciona en este caso que es nuestro ejercicio 1 es ejecutar de forma directa ejercicio1.sh Cristian si quieres abre tu micrófono y anda comentándonos lo que vas a hacer si tienes dudas lo vamos entre todos solucionando bueno voy a revisar no sé si puedo revisar por supuesto por supuesto a ver que hace asumo que está BIM instalado si está instalado contamos con BIM también GEDIT creo que es el otro ya eso es vamos a revisar eventualmente tu cuenta en algún momento si quieres puedo utilizar lo que pasa es que habemos dos usuarios conectados probablemente con la cuenta ahora si no no hay ningún plano ya pero ahí ahí lo pude abrir ¿y qué es lo que hace nuestro entrega un un mensaje claro y ejecuta el comando hostname si te das cuenta en la última línea ejecuta el comando hostname para ver el nombre de de la computadora o de 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 ejecutando este script ok lo voy a ejecutar me salió que se el script se ha ejecutado en el nodo leftratu leftraru dos parece que estás silenciado sí estaba hablando con el micrófono ya excelente efectivamente como estás en el en leftraru dos y lo ejecutaste de forma directa fue el comando lo ejecuté fue un entor ¿no es cierto? te te indica el nombre del de la computadora donde tú estás parado en este caso es leftraru dos ¿qué dice el ejercicio a continuación? si alguien puede leer el ejercicio si tienen por ahí la presentación para no decirlo yo ¿querés que deje de compartir para que la persona comparta? estamos bien este ejercicio es cortito ok parece que nada más quiere abrir el micrófono ¿cómo ejecutamos el el mismo ejercicio uno pero con ese run para poder lanzarlo a los nodos de cómputo ¿qué resultado esperan obtener? ¿qué Cristian qué esperas obtener si lo ejecutas con srun ejercicio uno punto sh bueno más información debería ser en modo interactivo me debería decir en qué nodo está y cuánto va a ocupar ejecutémoslo esa va a ser la mejor prueba y sería ejercicio uno punto sh ok en este caso al ejecutar el ejercicio uno mediante nuestro script de slant mediante srun de slant el ejercicio uno el nombre del nodo corresponde al nodo en donde se ejecutó nuestro script ¿se entiende? Cristian perdón yo pensaba que iba a salir slims creo que es como la por defecto ¿no? ya veamos dónde se encuentra el nodo cn036 si puedes ejecutar el comando s info slims los nodos se llaman cn036 significa que se ejecutó en el que está en la segunda fila la partición es el conjunto es la agrupación de nodos y el nodo es la computadora en específico en donde se ejecuta ¿se entiende? sí se entiende ya genial entonces ¿qué pasa si ejecutamos aparece srun guión p espacio general y ejercicio 1 falta p general general igual y ese correcto aparece que se ejecutó en el nodo sn001 si nos vamos a las filas de general van a darse cuenta que los nombres de esta partición se llaman sn001 y similar y son los que están con media carta ¿quieres ejecutar alguna otra prueba? ¿quieren hacer lo que está indicado el tercer ejemplo que está ahí es srun p general ¿te lo puedo dictar? a menos que lo puedas ver o probar Christian o por favor ¿me lo puedes dictar por favor? y ya dice srun guión p general menos n3 guión n3 es n espacio 3 por si acaso n sí espacio 3 sí guión guión el hay un espacio después del 3 sí y aquí todo junto guión ntasks ntasks guión per guión no todo junto per p e r guión no de igual 1 ¿no? estos son los parámetros que le estamos pasando a srun pero falta el ejercicio 1.sh efectivamente antes de que presione a gente ¿qué creen que puede pasar con esto? tal vez la mejor forma va a ser ejecutándolo vamos a lanzar tres procesos que ese guión n corresponde al número de tareas pero vamos a indicar vamos a forzar que haya una tarea por nodo eso indican esos parámetros dentro de la partición general presionemos enter y vemos qué ocurre el comando hostname se acaba de ejecutar en tres nodos diferentes vemos que es el c sn 032 el sn 033 y el sn 035 si se dieron cuenta también la ejecución demoró un poquito más ¿por qué? porque slarx tiene que empezar a buscar dice ok necesito lanzar tres procesos los voy a agrupar uno en uno en distintos nodos dentro de la partición general y tengo que ver qué tareas están en ejecución actualmente en el clúster y poder colocar ahí las tareas para que se ejecuten ¿te gustaría hacer alguna otra prueba? ¿quieres probar algún otro otro parámetro? ¿qué pasa si ejecutas lo mismo sin colocar el parámetro guión general o les queda claro hasta el momento cómo utilizarlo? ¿perdón consulta? ¿sí? ahí estamos ejecutando como el mismo el mismo proceso en tres nodos pero no es para realizado es como la misma tarea como exactamente la misma tarea en los tres nodos exactamente sí efectivamente cuando hablamos de tareas paralelas hablamos de OpenMP y MP pero eso es un tema que vamos a ver un poquitito más adelante y se habla mucho más en nuestro siguiente curso ¿hay dudas consultas hasta el momento? por favor abran sus micrófonos ok a mí no me queda claro el uso de guión P general o qué función cumple guión P el guión P corresponde al parámetro partition partition de de SRAM entonces en el fondo si utilizamos por ejemplo si puedes Cristian cambiar guión P a guión P large mem vamos a ejecutar vamos a ejecutar vamos a ejecutar en large mem tienes que borrar guión P coloca hasta una virgulilla guión borra hasta borra todo hasta general correcto y con lo que escribamos guión P large mem o guión P slims antes de que lo hagas se refiere entonces como al tipo de nodo que se va a ocupar a la partición en la cual queremos lanzar a la partición yo le indico oye quiero trabajar en esta partición que tiene estas características yo no indico los nodos en los cuales quiero trabajar yo le dejo la tarea de SLAM para que gestione los nodos entonces si ejecutamos eso vamos a ver que en este caso los nodos comienzan con el nombre CN que corresponden a los slims efectivamente efectivamente muchas gracias en el caso de que la partición estuviese completamente llena va a aparecer un mensaje que diga esperando por recursos y al momento en que hayan recursos disponibles va a ir colocando tu tarea en esta fila para que pueda ser ejecutada adecuadamente consultas preguntas hola buenos días buenos días tengo una duda ya que estaba intentando entrar por Windows estaba intentando entrar por Windows PowerShell y ahora me bajé Putty y me pasa el mismo problema en las dos plataformas que al escribir el usuario después no me deja escribir la contraseña ya José perdón ¿cuál es tu nombre? yo soy Tomás Taucaré ojo que en Putty que en Putty cuando te voy a escribir la contraseña no se embarque los caracteres sale invisible le posiciona Enter y pasa sale invisible si como se mencionó al principio tanto en Linux Mac y en Putty las contraseñas no aparecen visibles por temas de seguridad ah ya gracias voy a intentarlo si y José por favor si puedes contactarlo para ver porque tal vez indícale que te indique su IP pública en caso de que haya ingresado a la contraseña claro si intenta si no me escribes por interno en el chat y lo vamos viendo vale gracias vale Cristian muchas gracias por compartir voy a veamos compartir pantalla compartir ya están viendo mi pantalla ok eh un segundo creo que me salte ejercicio 1 denme un segundo por favor voy a revisar una pequeña cosa acá eh se me perdió una diapositiva allá ok eh vimos cómo se utiliza SRAM y vimos algunos parámetros guión P que corresponde al nombre de la partición eh guión N el número de de tareas en el task per node los parámetros que se utilizan con SRAM nos permiten asignar varios recursos de cómputo particiones los procesos CPU memoria RAM y también eh permite realizar otras cosas como la definición de archivos de salida que pueden corresponder a los archivos de salida estándar y los archivos de salida de errores o ambos en un único archivo y también nos permite la comunicación con el usuario estos pequeños parámetros que vimos recién es una lista gigante usualmente los parámetros que nosotros vamos a recomendar corresponden a los siguientes el parámetro guión j mayúscula que permite indicar un nombre de la tarea que puede ser puede ser yo tengo mi script que se llama cálculo de clima y puedo colocar mi tarea voy a hacer mi tarea que se llame zona norte para identificar que esa es la tarea o puedo colocar algún código que sea significativo para mí el parámetro guión p que indica la partición a utilizar en este caso y el que es por defecto es slims y es uno de los ejemplos que vimos recién con todos ustedes mientras que están compartidas su pantalla el parámetro guión n que corresponde al número de procesos guión c que corresponde al número de cpu por proceso asignado y tenemos parámetro en relación a lo que es hardware guión guión memper cpu guión guión memper cpu que es la cantidad de ram a utilizar por nuestra tarea también nos permite agrupar estas tareas con el parámetro guión guión n task per node número de tareas por node que son los procesos por node y a nivel de comunicación los parámetros guión o y guión e corresponden a la salida estándar y a la salida de errores si se dan cuenta el nombre de archivo de salida tiene un porcentaje j que va a ser reemplazado por el job id el número identificador de nuestra tarea de esa forma no vamos a sobre escribir archivos ya existentes y finalizamos con los parámetros guión guión mail guión user y guión guión mail guión type que corresponden a a la forma de comunicación desde nuestro servicio hacia sus correos electrónicos que ocurre con este correo que cuando nuestras tareas están pendientes y entran en ejecución el usuario va a recibir un correo que dice su tarea cálculo de clima norte comenzó a ejecutarse si estoy lanzando un script en python muy largo y falla su tarea fue finalizó con un fallo o fue cancelada por algún motivo que puede ser mencionado o al menos el usuario va a tomar la información y poder acceder al clúster para ver qué es lo que ha ocurrido con sus tareas recuerden los parámetros por defecto son particiones LIMS número un proceso guión en N1 y mil megas de CPU y una CPU me había soltado la CPU estos parámetros se utilizan tanto en el modo interactivo SRAM como en el modo interactivo que es el uso de script de Sbatch que vamos a ver a continuación Sbatch permite lanzar una tarea que va a ser un script donde yo voy a hacer una reserva de recursos e indicar qué software queremos utilizar y se utiliza con el Sbatch mi script estas tareas quedan en una cola donde podemos ir verificando si están en estado pendiente si están en ejecución en qué nodos se están ejecutando y no requieren una sesión activa muy útil cuando sé que mi tarea va a demorar muchas horas y yo necesito desconectar o apagar mi computadora va a ser Slum que se encargue de mi tarea un ejemplo de un script Sbatch es similar a este comenzamos con el símbolo Chibank userbin batch que es un clásico en algunos casos también se utiliza slashbin slashbatch y todos los parámetros van a ser indicados por el símbolo numeral y el nombre Sbatch en mayúscula un espacio y el parámetro a utilizar guión J mayúscula mi tarea guión P slims menos N1 un proceso y así como les mencioné el porcentaje J va a ser reemplazado por el job ID de nuestra tarea y una vez que hemos terminado de asignar los recursos y como el slum se va a comunicar con nosotros con los archivos de salida y correo electrónico si es que lo deseamos vamos a colocar los comandos que queremos utilizar aquí podría ser Python mi script en Python Word y sus archivos de entrada bueno lo que el software disponible les permita hacer realmente puede ser el llamado a un script para descarga de datos un sinfín de cosas entonces con sbatch qué cosas podemos hacer una vez que lanzamos nuestras tareas vamos a utilizar el comando skew este va a listar las tareas que están pendientes de ejecución y las que están en ejecución y en qué nodos se encuentran el jobid también nos permite hacer muchas tareas sobre las tareas por ejemplo cancelarlas aquí no le ha pasado que lanzando una tarea se da cuenta de que el archivo de entrada no era el correcto y no quiero gastar mis horas de cómputo utilizo el comando scancel y el jobid para cancelar detener la ejecución de mi tarea si quiero ver los detalles voy a utilizar el comando scontrol show job ese control muéstrame el trabajo y el jobid y voy a ver qué script estoy utilizando el estado en el que se encuentra script archivos que utiliza y una cantidad de información que puede ser muy útil y para nosotros quienes los intentamos ayudar es útil al 100% otro comando utilizar que también lo otorga es el comando sct-x que también pueden buscar los parámetros que corresponden en la documentación oficial lo cual nos va a mostrar las últimas tareas lanzadas al gestor de tareas y mostrarnos si se encuentran finalizadas correctamente o algunas con fallo aquí hay un tip que corresponde a si yo lanzo muchas tareas pensemos que yo lancé 100 tareas y me doy cuenta que esas 100 tareas son incorrectas podría ir scancel job1 scancel 2 3 100 eso es muy largo puedo utilizar el comando scancel espacio-u y mi nombre de usuario pero con mucha precaución scancel-u va a cancelar todas las tareas que yo tenga en ejecución o en estado pendiente eso puede ser muy destructivo si hay alguna al menos una de ellas que si está funcionando adecuadamente pero nos puede ahorrar muchísimo tiempo ah y hay usuarios que en presentaciones anteriores preguntaron ¿y alguien puede cancelar mis tareas? no nadie les va a cancelar sus tareas entre usuarios solamente ustedes pueden ver sus tareas a nivel administrativo si es posible realizar gestión sobre las tareas de los usuarios sobre todo cuando nos solicitan ayuda pasemos al ejercicio número 2 que en este caso es poder lanzar una tarea también dentro de la carpeta ejercicios de nuestro repositorio de este curso primero que nada vean el contenido utilicen el comando cat para desplegar el contenido del archivo pueden utilizar el editor de texto que deseen por ejemplo BIM asignen editen este archivo también para poder asignar un proceso y una CPU es lo más sencillo ejecuten la tarea en la partición de DAG a lo mejor está incompleto este script e identifiquen qué se va a ejecutar qué comando vamos a ejecutar eventualmente una vez que hemos asignado los recursos guarden sus modificaciones y lancen con sbatch ejercicio2.jov y veamos qué información se obtiene también identifiquen cuánto tiempo podría estar en ejecución esta tarea puntito extra una vez que lancen sus tareas pueden monitorear utilizando el comando skew y pueden ver detalles con s-control show job y cancelarla con el comando s-cancel si están utilizando una cuenta de estudiante dos usuarios o más puede ser eviten usar s-cancel guionu porque le van a cancelar la tarea a su compañero porque puede que estén compartiendo el mismo espacio que es posible y es correcto sin más dejo de compartir ¿quién quiere presentar? Isidora ¿te gustaría compartir? voy a empezar a nombrar nuevamente ¿Millaray? ¿Julio Sánchez? ¿Yo podría compartir? Rubén por favor comparte tu pantalla excelente ya ahí está ¿ya? ¿clonaste el ejercicio? ah esa es la que es el ejercicio ¿ya has podido hacer el anterior? ¿lo revisaste? sí el anterior lo hice excelente qué bien estaba buscando el ejercicio dos ¿por el comando ls? ahí está entonces tengo que ver el script ¿no es cierto? antes el ejercicio dos puntos efectivamente lo que estaba viendo es que claro como que aquí primero el nombre le pone el ejercicio dos ¿no es cierto? que es el parámetro j mayúscula pero tiene estos parámetros como sin como asignar que sería como la partición el n no me acuerdo pero puede ser el número de proceso ¿no es cierto? el número de proceso y el c que es la cpu asignar la cpu correcto y la pregunta es si lo lanzo así ¿va a salir un error por tener este parámetro sin...? la mejor forma la mejor forma va a ser que lo ejecutes averiguamos si nos equivocamos mejor aún y lo ejecuto acá en así tienes que ejecutarlo con sbatch ejercicio dos punto yo sbatch ejercicio dos así correcto ok aparece un error tenemos que completar dichos parámetros perfecto entonces lo completamos con algún particular o...? el ejercicio voy a leer lo que dice acá hay que asignar al script un proceso y una cpu y debe ejecutarse en la partición de baja de baja y se le debe asignar un proceso ¿verdad? un proceso y una cpu y una cpu entonces ahí estaría según ahora la pregunta es ¿qué se va a ejecutar mediante este script? por favor si nos describes qué es lo que va a hacer este script sería fenomenal creo que eso es una pregunta que ml no sé lo que es pero me imagino que está cargando python o está de alguna forma como llamándolo invocándolo excelente y después se ejecuta el script que se llama simular consumo cpu ml ¿hemos visto ml? no lo hemos visto lo vamos a ver no te preocupes pero muy bien ya ¿cuánto tiempo debería estar esta tarea en ejecución? si es que si es que el parámetro t como que es un parámetro de la tarea me imagino que son 15 minutos o no ya slurn va a permitir que esta tarea se ejecute efectivamente durante 15 minutos es un parámetro que no no solemos mencionar mucho porque nunca vamos a saber a ciencia cierta cuánto nos podemos demorar en una tarea en el caso de que ustedes requieran hacer una tarea que tenga un tiempo máximo de ejecución pueden utilizar este parámetro pero es muy extraño pero está aquí puesto como para para obligarlos a leer un poco qué es lo que están haciendo pueden modificarlo eventualmente y probarlo ok ok lancemos la tarea guarda las modificaciones y ejecuta el proceso ok si se dan cuenta la consola está libre ya no es necesario interactuar directamente con nuestra tarea y aparece que se ha lanzado el job 2841 2312 ese es el jobide si ustedes tienen dudas consulta ustedes copian este archivo nos indican la ruta de trabajo por favor auxilio y los podemos ayudar bueno monitoreamos la tarea disculpa si cuando dices que la la consola queda libre te refiero porque podemos usar el prom ¿cierto? y no queda efectivamente si tú sales de esta sesión y vuelves a entrar tu tarea debería seguir va a seguir en ejecución a menos que haya finalizado ¿es porque la lanzo con S-Batch o S-RAM? con S-RAM cuando ejecutas tú estás esperando que la consola que el programa se ejecute y vuelves al prompt ah perfecto entonces no puedo cerrar la sesión con S-RAM correcto ya buen punto y lo último con S-Batch bueno aquí el ejemplo usa un punto job ¿puedo usar un punto pbs o otro tipo el script de S-Batch tiene una estructura que debe ser seguida al pie de la letra que es el BIM Batch el chiván con el BIM Batch los parámetros numeral S-Batch que vamos a utilizar y eventualmente tú lanzas podrías lanzar tus scripts desde desde ese desde ese archivo ¿ya? pero la pregunta es si es .jov es necesario que sea .jov no no es necesario que sea .jov pues tienen que ser archivos de texto en el fondo ya porque el BIM Batch es así el BIM Batch puedes ponerle el punto que tú quieras lo que importa es el chivan si el chivan dice que es un python te lo va a leer como python si es un ejecutable claro ya perfecto gracias bueno veamos aquí ya está con el comando S-Ctrl show job y vamos a ver qué es lo que nos muestra esta salida esta es la información que nos muestra si se dan cuenta comienza con un yo vide el nombre del ejercicio que es el ejercicio 2 es muy yo personalmente siempre recomiendo que los nombres de los ejercicios los nombres de las variables sean claros no colocar variable 1 variable 2 variable 3 porque eso es si esta es una tarea ejercicio 2 si la variable tiene algo cosa que sea muy sencillo de leer aquí vamos a ver una gran cantidad de información la primera la segunda línea que dice user ID nos muestra que estudiante la lanza vemos la prioridad el job state que dice running que está en ejecución y hacia un par de días más abajo vemos que tenemos un submit time un eligible time que nos muestran la fecha y hora en que se lanza la tarea la fecha en que entra en ejecución eventualmente vamos a tener la fecha de finalización etcétera también vemos el node list que es en que nodo se encuentra en ejecución si se dan cuenta el nodo donde está ejecutándose es leftraru 4 pero nosotros si se dan cuenta en el prompt estamos en leftraru 3 se está ejecutando en el otro lado y eso es bueno y vemos también algunos datos sobre que recursos estamos utilizando y eventualmente más hacia abajo tenemos directorios y archivos indicados como el comando que estamos utilizando que es la ruta de nuestro archivo .job la carpeta de directorio el archivo que estamos utilizando para almacenar la salida estándar y la salida de errores si se dan cuenta el menos o cuando es único lanza errores al punto output y también la salida estándar muy útil cuando queremos ver toda la información de manera secuencial el otro comando que bueno tiene exact menos x es uno de ellos que podías utilizar ahí vemos que también están los que están ya completados y el que se encuentra en ejecución y el otro comando que está mencionado es skew contaburador excelente y si presionas enter vemos que el tiene el job id en que partición se encuentra el nombre de nuestra tarea el nombre de usuario de que en este caso es student 53 acá está todo un poquito más recortado para poder alcanzar correctamente las pantallas en cierto número de caracteres se puede modificar la salida el tiempo de ejecución desde que se ejecutó hasta ahora ya llevamos cinco minutos si nuestra tarea utiliza más nodos vamos a ver una lista de nodos hacia el costado en el caso de que encontremos estados especiales van a aparecer ahí si vuelves a lanzar la misma tarea es bache con ejercicio 2.jok y ejecutas nuevamente el skew vamos a ver que tienes dos tareas un nuevo job id y con skew vamos a ver que tenemos dos tareas también en left track 4 entonces aquí uno podría lanzar n cantidad de tareas puedo lanzar todos mis scripts todos mis ejecutables binar etcétera y voy a poder ver cómo está avanzando cada uno ¿tienen dudas consultas hasta el momento? una duda con respecto al output sí ya en el caso de que se me interrumpa el script yo que sé me equivoqué en alguna cosa dentro del script o lo que sea va a tirar directamente el log como de error a punto out ¿no? en texto directamente si yo solamente indico el parámetro guión o todo se va a ir a mi punto out ah ok ya puedes cambiar el nombre que tú quieres creo que lo importante es que tenga el nombre que tú lo identifiques podría ser .log .txt si tú quieres separar la salida del error de la salida estándar tú identificas tú indicas el parámetro guión e y de esa forma almacenas únicamente los errores en un único archivo de forma específica ok y otra duda si con respecto a ese matra cuando habíamos enviado como la misma tarea o el mismo script a varios nodos esos scripts se corren de exactamente la misma manera en cada uno de los nodos o por ejemplo corre este script lo corre con n igual 1 y este script lo corre con n igual 2 y así tendrías que generar script independiente para cada uno de tus requerimientos en el fondo si tú estás reservando n5 y memoria 1000 tus tareas van a tener ese recurso y lo van a trabajar de manera equitativa ok también pasa cuando es paralelo en el fondo la cantidad de memoria la cantidad de CPU se va a ir asignando y ahí SLAM genera la magia de la gestión si quieres lanzar scripts distintos tienes que generar scripts distintos ok gracias voy a continuar veamos son las 9 22 como estamos estamos con ánimo estamos cansados necesitan un pequeño break o seguimos un poquito más ya parece que quieren seguir sigamos 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 ok esto fue el ejercicio 2 pruebenlo ejecútenlo vean el script modifíquenlo cámbienle el tiempo cambien el número jueguen jueguen con esto esta es una instancia de juego ok nosotros vimos un pequeño comando que decía ML Python ¿no es cierto? un comando que no habíamos visto y dijeron parece que aquí estamos invocando Python ML es un comando que nos lo otorga ELMOD que nos permite acceder a software al software que tenemos disponible para ustedes ELMOD nos permite acceder a este software a distintas versiones del mismo carga los requerimientos del software de manera automática a ser posible permite que busquemos en el listado de aplicaciones disponible y tiene una integración excelente con SLAM su sintaxis es muy sencilla es el comando ML seguido por un comando como lo podemos ver ahí listado seguido por el nombre del software slash version ese slash version es opcional ¿ok? el comando ML purge por ejemplo elimina módulos cargados si yo ejecuto bueno vamos a verlo pero puedo ejecutar ML a solas y ver qué módulos tengo disponibles el comando ML available de available que lista los módulos disponibles ML spider seguido por algún nombre algún criterio de búsqueda va a ver si ese software existe o si hay alguna coincidencia y software slash version ML software slash version va a cargar el módulo específico si es que está disponible y ML show software slash version va a mostrar detalles de dicho módulo como ubicación dónde están sus carpetas variables de entorno etcétera actualmente contamos con casi mil módulos disponibles entre toolchains compiladores pair python word binario etcétera todo ello están listos para el uso para que ustedes puedan acceder y utilizarlo según sus requerimientos volvamos con nuestro amigo Dave Dave Bowman él quiere saber qué tiene actualmente disponible en su usuario y ejecuta el comando ML y se da cuenta que tiene ya cargado los módulos gcc core icc ifort y mpi si se dan cuenta cada uno de estos que están acá viene con el nombre slash y el número de la versión pero Dave quiere buscar python quiere saber qué python puede utilizar y como yo les mencioné el comando spider nos permite realizar búsquedas en este caso hace una búsqueda de ml spider python y se va a dar cuenta que tenemos una gran cantidad de versiones de python disponibles desde activas versiones 2.7 hasta 3.10 creo que 3.10 es lo último que se ha instalado actualmente pues bien como les mencioné el mod logra manejar estos prerequisitos de hardware de software y Dave dice ok yo necesito cargar ml python 3.8.2 como lo vemos en el ejemplo dice veamos si cargó python 3.8.2 y de esta de este estado donde hay solamente 7 módulos cargados al momento de cargar python vemos que se cargaron un total de 17 módulos se fueron agregando los que no estaban y se agregaron varios más que son dependencias de python 3.8.2 y eso es lo que tiene actualmente el usuario disponible de esta forma podemos acceder al software a través de estos módulos dudas consultas es el momento de hacerlo porque viene un ejercicio un poco enrevesado consulta por ejemplo si yo quisiera usar un paquete específico de python ¿puedo instalarlo o no? como que hay un set predeterminado de paquete si tú quieres cargar una librería de python que no esté disponible primero verificalo con pip freeze y filtras las librerías que tú estés buscando entonces en el caso de que no esté siempre solicitamos que nos lo pidan a nosotros para intentar compilarlo en la versión de python que tú vas a utilizar si vas a cargar python 3.9.5 y dices necesito esta librería lo vamos a hacer o puedes ejecutar el comando pip seguido por el parámetro guión guión user si mal no recuerdo que te hace una instalación local en tu usuario en tu usuario específicamente así que tienes esas dos instancias nos lo pides o estás instalado nos lo pides o lo instalas en tu com de usuario así que no habría problema alguno también python soporta entornos virtuales podrías crear tu entorno virtual de python y trabajarlo ahí directamente desde tu cuenta también es factible ahí en la wiki hay información ¿sí? igual y lo mismo con respecto a un modelo por ejemplo hidrológico que no esté disponible también tendría que conversarlo con ustedes como para ver si lo compila claro efectivamente si no está disponible nos lo pides esa es la sección de ayuda hacemos un pequeño repaso pero si quieres un software específico necesito instalar este software si el software es libre u open source lo podemos instalar directamente sin ningún problema en caso de ser licenciado te vamos a solicitar una licencia para evitar problemas legales sí claro perfecto siempre es bueno buscar ml spider utilizar pip en caso de los módulos de python y si no nos contactan eso es lo mejor ahora si quieres también puedes compilarlo bajo tu propio usuario pero esas ya son otras aventuras de cada usuario creo que hay algo en el chat voy a ver un segundito consulta para el caso de MATLAB dice César Augusto contamos con una versión de MATLAB no recuerdo en este momento que versión era que está disponible tiene un número de licencia hay un límite que no pueden haber en usuarios concurrentes al mismo tiempo pero si hay una versión de MATLAB si tú tienes una licencia de alguna versión en específico nos la puedes otorgar y se podría instalar efectivamente exclusivamente para el usuario en caso de software licenciado los requerimientos siempre son evaluados en caso de ver la disponibilidad y la posibilidad de hacerlo ejercicio 3 ok hagamos este ejercicio y vamos a ver qué es lo que ocurre primero lo que tienen que hacer es ver el ejercicio 3.sh e identificar qué es lo que va a hacer qué esperan obtener véanlo así paso a paso qué es lo que está haciendo ejecutan el script 3 en los ejercicios los puntos yo que están pensados para Sbatch los puntos sh están pensados para ejecución directa pero ahí pueden jugar y tratar de probar qué es lo que sucede qué diferencia van a encontrar vean el archivo de salida del Sbatch es un script bastante chiquitito va a tomar muchos segundos pueden también aprovechar de buscar si es que el software de su interés personal está disponible dentro del clúster ahí pueden cada uno puede ejecutar directamente buscar los términos que ustedes quieran pasa que a veces si buscan ml spider python todo en minúscula es distinto si colocan la p en mayúscula también hay una pequeña diferencia y se les recuerda que pueden monitorear sus tareas tal vez en este caso es muy corto el ejercicio pero pueden utilizar skew para ver el listado de tareas y ese control show job para ver detalles si es que quieren ver los detalles de sus archivos ok ¿quién va a compartir pantalla en esta ocasión? Angelo no Mario Verdugo vamos ¿quién? ¿Marco Eduardo? ¿sí? ¿puedo? ah bueno ¿quién? dale Mari ya ¿quién es? el problema es que tengo problemas de internet así que no sé si va a estar funcionando bien si se me cabe comparte el marco ya genial me parece ya ¿se ve? sí ahí estamos viendo tu archivo que recién me votó entonces tengo que entrar de nuevo ¿cómo hará? ah pero no debería salir ¿cierto? sí sí si son cuentas de estudiantes tienen tienen un límite y son cuentas que tienen una duración de un par de días así que no no hay problema nada mejor que comparte el marco es que se me va a caer y no me aparece en el chat la la contraseña no la noté José mandale la contraseña a Mari y Marco si puedes compartir ningún problema gracias lo importante que ejecuten estos ejercicios voy excelente excelente entonces ¿qué es lo que queremos ver? es el ejercicio tres punto sh en la carpeta ejercicios ahí es donde debemos acceder y coméntanos qué es lo que va a hacer si puedes agrandar un poquito la fuente para según ok nuevamente este ejercicio va a ejecutar varios comandos podemos ver que va a ejecutar el comando which python en reiteradas vocaciones y va a buscar la versión va a indicar qué versión tiene Marcos ¿qué más va a hacer este este script? ¿se puede encender tu micrófono? está apagado no me fijé eh push apaga me imagino que borra todos los módulos que estaban cargados de antemano ¿no? correcto así que luego sube cargarle Intel al programación y después cargarle Python efectivamente ¿qué crees que puede ocurrir entre la primera versión de de qué versión de Python podemos usar luego de haber cargado este Python 3.82 ¿debería haber alguna diferencia? eh diría que sí ¿no? o sea depende de de cuál módulo cargué yo antes de correr el script ok lo que está cargado por defecto también puede suceder claro excelente ¿y cómo finaliza este script? compa coerción ah y después vamos y lo corre de nuevo este este es una seguidía de consultas de versiones de Python ¿qué es lo que contiene el ejercicio 3.yo? buena pregunta a ver estoy abajo ¿cómo? no que quiero ver el otro script y es porque está en el otro ejercicio 3 ahí está ya ahí vemos el ejercicio sí van a ser completamente distintas pues sí que son distintas porque en Java es 3.10 y el otro es 3.8 ya genial y si se dan cuenta también acá hay una ML Purge y carga otra versión de Intel estos ejercicios están pensados para que ustedes después reemplacen estos ecos que son mensajes sí no hay ningún problema para que ustedes lo reemplacen por por sus propios mensajes por sus propios archivos por sus propias aplicaciones estos comandos que se colocan ahí de which python python guión guión versión y similar no hay ningún ningún problema ustedes pueden modificarlos a gusto la idea es que vean cómo funcionan estos scripts autenticación sí me equivoqué ¿tengo una consulta? sí cuando se carga el script a partir de otro script técnicamente sobreescribe la información y no debería generar ningún problema de conflicto de versión o sí con el ML Purge me la buena pregunta con el ML Purge cuando yo digo ejecuta este script pregunto a la versión de Python ve que Python tiene disponible en ese momento ejecuta ML Purge carga elimina todos los módulos cargados carga la nueva versión y eventualmente ejecuta otro script y ese también contiene otro dice ok es otra instancia y hace una carga de otro de otro módulo entonces esto es muy importante que buena acotación acabas de hacer porque he visto usuarios que dicen yo tengo cargado mi módulo de Python pero al momento de ejecutar el script al momento de ejecutar mi script se cree que voy a ejecutar la versión que tengo cargada y no debe ser el que está dentro del script el que yo voy a utilizar entonces el que está dentro manda en el momento en que le toca en el momento en que le toca la ejecución este es casi como una especie como de laberinto entonces entramos a la carpeta ejercicios y ejecutamos el script directamente ejercicio 3.sh y veamos que es lo que nos dice ¿lo hago con FBAT? en el caso del archivo .sh debería ser con .slash ejercicio 3 sin el esmatch ah que loco directamente ok hizo todo lo que me han dicho ¿no? ah de base es 2.7 y si te das cuenta ese está en una ruta estándar es .slash .usr .pin este viene siendo el Python del sistema operativo al momento de cargar el módulo si se dan cuenta la ruta de acceso de Python es otra si ejecutas el comando ahora ml por ejemplo podrías ver que quienes ah no no está cargado el módulo de Python porque lo ejecutamos en el script y se lanzó si te das cuenta el ejercicio 3.job se lanzó un job el 2841 2524 puedes ejecutar el comando ls por favor y en la carpeta logs tenemos la salida de dicho ejercicio puede ser si comparan las rutas de donde se encuentra Python son distintas son distintas versiones de Python acabamos de utilizar tres versiones de Python distintas solamente preguntando el nombre la versión de cada una de ellas entonces de esta forma el mod les permite tener una gran cantidad de software y pueden interactuar de distintas formas con cada uno de ellos según sus requerimientos esto no es obligatorio si ustedes dicen yo solamente voy a utilizar Python 3.10 cargan Python 3.10 constantemente y lo utilizan sin ningún problema si lo requieren utilizar 3.8.2 también no hay ningún problema esto está pensado para que los servicios que otorgamos logren satisfacer sus necesidades en base a sus requerimientos ¿tienen dudas consultas? parece que quedó claro ok Marco gracias por compartir vamos a hacer una una pequeña pausa ¿les parece? para luego continuar con el monitoreo de tareas son las 10.41 nos vemos a las 10.56 15 minutos ok muchas gracias estamos muy prontos a continuar este curso ok si me confirman si se ve mi pantalla se los agradecer excelente muchas gracias hasta el momento hemos visto la infraestructura del clúster como acceder al clúster lanzar tareas de forma interactiva con S-RAM y de forma no interactiva con S-BATCH asignación de recursos también y carga de software mediante ELMOD y su comando ML hablemos un poquito sobre el monitoreo de tareas es importante que los recursos que vayamos a asignar sean suficientes para el correcto funcionamiento de nuestras aplicaciones porque eso va a permitir que la tarea se ejecute de manera adecuada va a dejar disponible otros recursos para otros usuarios y va a beneficiar en el fondo a toda la comunidad en el HPC también durante el proceso de monitorear tareas identificar el nodo donde queremos ejecutar una tarea ya que identificando los nodos donde está o el nodo donde se encuentra vamos a poder ver cómo se comporta nuestra tarea para eso podemos utilizar el comando htop dentro del nodo en donde se encuentre nuestra tarea en ejecución y también pueden visitar nuestro dashboard en dashboard .nhpc.cl para ver un estado general del cluster en el caso de que alguna de sus tareas tengan recursos asignados de forma inadecuada para lo que necesitan podrían eventualmente fallar o podrían ser canceladas una tarea muy pequeña y reservo una gran cantidad de CPU y una gran cantidad de memoria y de verdad no está utilizando nada es probable que también sus tareas sean canceladas eventualmente por ejemplo si hablamos de asignación de CPU esta puede ser monitoreada por ustedes mismos a través del comando htop en el nodo de ejecución solo pueden acceder a los nodos de ejecución desde las máquinas llamadas left traru que van del 1 al 4 al nodo en que su tarea está en ejecución y siempre es recomendable tratar de llegar a un uso de un 100% valores que caigan del 100% que estén muy bajo el 100% lo se considera sub utilización y en el caso de valores muy altos se considera sobre utilización así que veamos una prueba en el ejercicio 4 vamos a utilizar el script llamado ejercicio 4 punto job en el cual es necesario asignar 5 procesos bajo la partición de baja vean el contenido verifiquen el archivo y indiquen que resultados esperan obtener vamos a lanzar nuestro ejercicio 4 una vez editado y vamos a identificar el nodo donde se encuentra nuestro ejercicio 4 en ejecución con el comando skew vamos a ver el nombre del nodo en donde se encuentra vamos a acceder con sh que es el nombre del nodo y vamos a ejecutar htob cuál es el porcentaje de spu que se está utilizando en cada uno de estos procesos eventualmente vamos a editar nuestro ejercicio 4 para intentar obtener un uso lo más cercano un 100% de cpu no hay un único camino para no hay una única solución correcta hay varios caminos para poder alcanzar este uso de un 100% lo vamos a volver a lanzar vamos a identificar el nodo en donde se encuentra y vamos a ver el comportamiento de esta quien le gustaría compartir pantalla los demás están invitados a seguir el ejercicio y ejecutarlo directamente Catalina ¿puedes compartir? Macarena Marcos levantó la mano creo sí podría hacer de nuevo ok excelente vamos ok se ve me imagino sí se ve vamos a ver el ejercicio 4.yo tienes que estar en la carpeta de ejercicios ahí correcto ¿puedes ejecutar cat con el ejercicio 4 o vim si quieres editarlo inmediatamente lo voy a mirar directamente el ejercicio indica que hay que asignar 5 procesos bajo la partición de bajar ah sí al inicio ¿y qué es lo que va a ejecutar? va a ejecutar el Python ¿no? sí el simular consumo CPU es una script de Python que va a hacer eso va a simular un consumo de CPU es como si fuera un comando 3 en algunos casos ¿qué significa el 10 al final de Python similar consumo .pi 10 ya ese 10 es un parámetro que le estamos pasando a nuestro script de Python en este caso en este caso al ser un script que simula el consumo de CPU es decir quiere simular el consumo de 10 CPU y el ejercicio indica que hay que asignar 5 procesos entonces eventualmente tal vez tengamos un problema que pena me inspiró el acceso justo ya si alguien más puede compartir o esperamos a que puedas volver a acceder tendrías que un minuto ya ok manténganse hidratados muchachos que hoy día hace bastante calor ¿cuántos grados hay allá Santiago? hoy día creo que se esperan 36 grados creo aquí hace frío ¿qué me pide sacar pica? yo tengo polerón aquí está río veamos si te puedes acceder nuevamente no sé si habrá pasado un minuto realmente a ver a ver a ver a ver a ver a ver se suspiró por el chat mandé un nuevo link es que esto expiran cada gestión ok ok el chat de Zoom es con el estudiant51 ahí está un trato que tensión era la misma cortoceña que antes ¿no? creo que fue la misma ok la misma cortoceña puedes quizá si alguien más puede compartir mientras me parece conectar pero no sé si yo entré ya con la dejo de compartirlo ¿alguien más puede compartirlo? ahí es hay que asustarlo ¿no? sí bajo presión funciona César consulta escribir el símbolo slash se requiere alguna sí César el símbolo slash dependiendo de tu teclado puede que sea shift número 7 o tal vez lo tengas si el teclado es americano al lado del shift derecho ya entonces ahí vemos que el simular consumo CPU es un script que simula consumo y el ejercicio 4.jov es necesario asignarle 5 procesos bajo la partición de baja que era el inicio del script correcto sí puede salir del simular consumo y editar el otro partición de baja ok ¿en cuál lo podría tirar general? podría estirarlo en cualquiera pero el ejercicio lo recomiendan de baja porque va a estar en ejecución 15 minutos y va a entrar rápidamente en ejecución ¿quién era la cantidad de de procesos? de procesos que en este caso sería 5 según el requerimiento 5 ok ya antes de lanzarlo estamos lanzando 5 procesos y la simulación de consumo CPU está indicando 10 algo va a ocurrir acá ¿ya? ¿quiere tirar error antes o se detiene antes? veamos qué ocurre ok entonces ejercicio 4 punto yo efectivamente final ahí 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 ya tienes el job id y si te das cuenta se encuentra en ejecución el left error 4 si fuera en otra partición sería un nombre que diría cn sn gn etc con el nombre para acceder a los nodos de cómputo desde aquí mismo vamos a ejecutar ssh y el nombre del nodo que sería left traru 4 f con fq no ssh y el nombre left traru 4 que en el fondo es el nodo que queremos revisar le debes indicar que sí y tu contraseña entonces vamos a ver cómo se comporta nuestra tarea y el comando ejecutar ahora es el comando htop por razones de seguridad ustedes solamente van a poder ver las tareas que son que son propietarios ya no van a ver servicios ni otras cosas los administradores del sistema pueden ver las tareas de los usuarios para realizar tareas de gestión si se dan cuenta el comando dice python simular consumo cpu .pi vemos que hay algunos procesos andando y si se dan cuenta en la columna cpu que estamos viendo que números varían como la carga que estás haciendo en efecto nosotros asignamos 5 cpu recuerdan y la simulación de python indicaba 10 claro si se dan cuenta los que están ahí en ejecución están variando un consumo de cpu de un 50% aquí tenemos un ejemplo de subutilización ¿por qué? porque es incorrecta la definición a ver César Augusto está consultando para ejecutar el script de python o matlab se debe tener en consideración la identación de ambos el lenguaje César cuando tú tienes el archivo sbatch directamente es donde tú vas a realizar la reserva de recursos y cuando tú invocas a python o invocas a r y le puedes pasar los scripts externos de ellos esos deben efectivamente tener las instrucciones correctas de cada uno de los lenguajes en el fondo el script de sbatch es está encargado de los recursos que tú le quieres asignar a tus tareas que vas a ejecutar y después ahí ya puedes colocar python tu script r y le pasas con el símbolo menor que el archivo .m lo mismo pasaría con Perl o los archivos binarios tú los invocas directamente con el comando a ejecutar y continuando aquí vemos que tenemos la CPU un 50% y eso se debe a que tenemos el cambio de contexto asignamos 5 CPU cuando requeríamos 10 entonces una CPU al menos se está encargando de dos procesos y en el cambio de contexto dice ok trabajo un poquito aquí trabajo un poquito acá y por eso estos valores varían principalmente rondando el 50% pueden subir pueden bajar por distintos motivos pero eso es lo que pasa ¿cómo podríamos que se les ocurre hacer para lanzar una tarea que esté más cercana al 100% puede salir con ctrl c de esa aplicación de hlog con ctrl c puede ser voy a probar disminuyendo los los nodos puede ser en la simulación en en el en el en el archivo en la cabecera poner que ocupe menos perdón menos menos n si en vez de 5 quizás poner 2 no sé 3 si colocamos menos vamos a tener más CPUs para utilizar o menos CPUs para utilizar menos o no y cuánto es lo que está pidiendo python con su simulador de consumo está pidiendo 10 ya esa es una opción podríamos colocar 10 ahí efectivamente otra opción es que tal vez mi simulador de consumo debería decir 5 y n5 esas son las dos opciones disponibles una consulta si estamos definiendo n5 no c5 entonces se refiere a 5 procesos y como que se está mezclando como el tema del procesos con la CPU entonces uno asume que cada CPU está haciendo como una tarea por separado en efecto ah ya eso es como en general entonces si ok ya entonces una vez que guardamos la guardamos nuestra modificación vamos a ejecutar primero que nada skew y vamos a cancelar la tarea que está funcionando porque ya no nos sirve la que tiene el job id está 2841 270 si puedes cancelar esa tarea y volver a lanzar no con el sbatch el ejercicio 4 y vamos a volver a identificar el nodo donde está en ejecución y ejecutar h2 ahora está en left row 1 está en otro nodo se dan cuenta que al momento de lanzar tareas con sbatch slum dice que no los tengo disponibles y él va decidiendo no es necesario y le quita la obligación al usuario de pensar en dónde tiene que ejecutar sus aplicaciones así que yo digo yo necesito poder de cómputo en un nodo x en una partición x por favor ejecútelo ahí y slum lo va a hacer por nosotros entonces ahora ejecutamos el comando h2 ahí están llegando al 100 y ahí están llegando al 100 porque el número de procesos coincide con este consumo de cpus que es un simulador aquí puede ser puede ser tareas en paralelo puede ser según lo que estén ustedes ejecutando esto es lo que nosotros consideramos ideal pero el mundo real también nos muestra que hay veces que los procesos son secuenciales luego son paralelos o tienen un bajo consumo de memoria y luego se dispara el consumo de memoria el mundo real cambia bastante pero a medida de que ustedes vayan conociendo las aplicaciones y ejecuten tarea van a saber qué es lo que van necesitando dudas consultas muchas gracias por compartir para compartir pantalla si presionas control c vas a volver a tu a tu consola ya y quiero destacar que como accedimos desde el clúster a un nodo que a pesar de que sea el mismo left traru al momento de cancelar la tarea nos devuelve nuestra sesión inicial yo no puedo acceder a nodos en donde no tengo tareas en ejecución entonces me devuelve mi sesión anterior si se dan cuenta si ejecutas ese cancel y colocas el job id te va a devolver a la sesión anterior que creo que era left traru 2 creo que era left traru 2 no recuerdo cuál era y lo cancelas presiona enter y te va y te dejo el left traru 2 en este caso entonces yo podría entrar a los nodos de cómputo únicamente si tengo tareas en ejecución interesante muchas gracias por compartir pantalla vamos a hablar ahora de compartir pantalla texto 2 consulta si eso era la pregunta anterior también cuando usamos n o sea slash n o sea guión n es como un número de proceso y guión c es como el número de cpu correcto y si yo sé que mi tarea está paralelizada como que puedo usar guión c por ejemplo 16 cpu algo así si es que quiero ocupar como varios procesos en paralelo si es open mp perdón continúa perdóname ah no sé pero mi pregunta era más bien como o sea eso y aparte si es que hay como una buena práctica o como alguna recomendación de un número de cpu que debiera ocupar o un rango no sé mira muy interesante hay un ejercicio que está en nuestra wiki que es sobre escalamiento y con respecto a la paralelización va a depender mucho de qué tipo de paralelización quiere si es open mp o mpi eso se ve en nuestro siguiente curso spoilers open mp tú utilizas parámetro guión n1 y un número mayor de cpu mpi sí por favor el n indica la cantidad de procesos que tú vas a ejecutar ya si tú no indicas el menos c por default es uno ya entonces tú puedes decir yo quiero 10 procesos en este caso eran 10 procesos y por default era el menos c uno ya entonces un proceso una cpu si yo le hubiese indicado el menos c2 por cada proceso hubiese estado indicando dos cpu ya entonces ahí es la multiplicación del c del c por n en este caso era el n era 10 el cera2 estaría ocupando 20 cpu para tu tarea ya el menos c cuando tú indicas varios n el menos c sería la cantidad de hilos que estaba utilizando y bueno y cada hilo va en una cpu eso es como lo correcto ya el n sería el proceso padre y los menos c serían los procesos hijos ya es un poquito complejo pero pero tenemos tareas que son de tipo open mp que el n siempre es 1 y el c va variando tenemos tareas de tipo mpi que el n va variando y el c siempre es 1 y tenemos tarea híbrida en donde el n va variando y el c también pero son cómo se comporta tu software en realidad es como tienes que hacerlo si tu software es de tipo open mp el n siempre va a ser 1 y el c cambia si tu software es de tipo mpi el n va cambiando y el c siempre es 1 depende de tu software gracias Pablo Pablo es del equipo del nlhbs oye hay una consulta acá de César Castillo sobre si se requiere considerar la identación para script de python o matlab si python requiere obviamente identación matlab no es tan requerido como matlab pero si por las buenas prácticas de programación siempre hay que tener el código bien ordenado pero python si o si requiere su identación porque así lo lo interpreta si no te va a fallar el código era era eso gracias José José también es nlhbs creo que que hay varios del equipo acá desde ya muchas gracias muchachos bueno veamos que es lo que ocurre con la asignación de memoria acabamos de hacer simplemente la asignación de CPU ahora vamos a ver un ejercicio con memoria pero deben tener en cuenta que el valor por defecto de asignar a una tarea es de 1000 megas que ocurre a diferencia de de la CPU que de repente nos puede quedar un poquito corto la CPU igual el proceso va a seguir trabajando en el campo de contexto en el caso de que nosotros asignemos muy poca memoria RAM la tarea va a fallar vamos a ver un mensaje que puede decir exceeded job memory limit un out of memory o también las siglas o M del mensaje anterior en el caso que la partición donde queremos ejecutar no tiene suficiente RAM siempre podemos probar primero en la partición general que tiene mucha más RAM o en la partición large mem que tiene una gran cantidad de memoria para nuestras tareas estas ilusiones cada vez que ustedes vean un exit job memory limit un out of memory un OOM es muy sencillo que ustedes la puedan solucionar dice acá Tomás Alonso dice una consulta soy ingeniero estadístico y principalmente yo necesito hacer uso de métodos numéricos bajo logaritmos de tipos iterativos pero desconozco cuántos recursos debo asignar a los scripts ¿cómo podría estimar el uso de RAM CPU procesos a asignar? gracias Tomás la mejor forma sería haciendo un ejercicio de escalamiento en nuestra wiki se busca la palabra escalamiento pero es wiki.nlhpc.cl slash escalamiento no sé si puedes copiarle el enlace se invita a realizar una primera prueba utilizando un único proceso con una cantidad de RAM que tú estimes puede ser si es en Slim 2300 megas para ver si tu aplicación corre si falla le puedes ir aumentando y eventualmente puedes probar cambiando el número de procesos aumentando el número de CPU aumentando la memoria RAM según los requerimientos y luego hacer una comparativa hay un factor que nosotros buscamos en el escalamiento pero es necesario hacer esta prueba tú dices si mi tarea con un único proceso se demora una hora con dos se demora 45 minutos con 16 CPU se demora 15 si con 256 CPU se demora 5 segundos entonces puedes ir revisando ya tienes que hacer este tipo de pruebas igual depende mucho de los inputs que tengas un input chiquitito no se va a demorar nada pero si tu input de no sé supongamos que 2 gigas si claramente va a ser distinto entonces para nosotros es súper complejo el prueba de escalamiento como se está bueno veamos el ejercicio 5 asignación de memoria desde ya acá lo que queremos obtener en nuestro primer paso es un error y queremos forzar un error vamos a ver el ejercicio 5 hay que asignar en la partición de back la ejecución de nuestro script y vamos a reservar 1024 de memoria y tenemos que ver qué es lo que se quiere ejecutar y por qué debería generar ese error eventualmente vamos a ver el error y vamos a ver qué podemos hacer dentro de nuestro script para modificar la asignación de memoria RAM y evitar así el error de esta forma ustedes van a poder decir se me generó este error lo identifico ya sé qué es lo que debo hacer así que voy a dejar de compartir y Catalina Peralta creo que quiere compartir pantalla Catalina no voy a empezar a anotar Pablo Pablo Caballero Kelvin Marío vamos Marcos vamos Marcos el comodín sí Marcos se va a llevar todas las caritas felices y las estrellas no es justo a mí mi internet no me deja compartir ¿has podido hacer los ejercicios? sí sí lo estoy haciendo excelente pero no me da la respuesta para poder compartir excelente no si están haciendo los ejercicios está muy bien debería estar viendo ahora sí sí y de hecho ya está listo tienen la asignación de debug tienen la asignación de memper cpu se recuerdan la cantidad de cpu por defecto es 1 entonces con n1 va a ser c1 también el tiempo sería en 15 minutos y ok ¿dónde debería generarse acá el problema si leemos este este script? bueno directamente el comando que ejecute el script parece que va a reservar 2 gigas cuando le habíamos pedido 1 giga antes genial muy bien ejecutémoslo veamos qué es lo que ocurre cuánto se demora en darnos un error ok con sq hay un comando que me gusta mencionar que no está dentro de la presentación que se llama watch que está lo pueden ejecutar watch sq y ejecuta y ejecuta el comando sí así mismo y el comando sq ejecuta el comando sq cada 2 segundos enter si presionas enter van a darse cuenta que hace un seguimiento de la tarea y nos va a indicar cuánto tiempo o el estado watch que en el fondo es como vigilar mirar va ejecutando cada cierto tiempo esta tarea y la tarea ha continuado mira que interesante me sorprende que todavía no sí me sorprende también a mí en pruebas anteriores fallaba a los 10 segundos aproximadamente mire que interesante esto estábamos buscando estábamos buscando un error yo juraba que iba a romperse claro y ya continuó ahí finalizó 59 segundos pero nos dio tiempo de ver watch anótenme ese comando yo personalmente lo encuentro bastante útil ok tenemos que el yo id era el finalizado en 816 podemos ver el contenido de los logs por favor ok puede ser con car sí por supuesto sería el ejercicio ah pero si ya está sí ahí está ok veamos este error acá tenemos un mensaje que va a ser muy sencillo para ustedes si se dan cuenta aquí el no siempre pero a modo de ejemplo la línea final indica un evento de tipo OOMX y recuerden OOM viene siendo out of memory y dice algunos de los pasos en esta tarea han sido matados han sido cancelados finalizados con mensaje de error por falta por falta de memoria RAM editemos el archivo 5 el ejercicio 5.jov y asignemos 2300 en la memoria RAM ahí ahí debería va a estar en principio lancemos la tarea y ya sabemos que tenemos que superar la barrera de los 59 segundos entonces es batch el ejercicio 5 y vamos a ver qué pasado ahora tengo que rellenar durante un minuto recuerden watch cada 2 segundos puede lanzar la tarea vean los parámetros porque también podrían lanzar lo mayor tiempo si es que requieren ventanas de tiempo mayores o si necesitan una periodicidad menor también watch soporta un menor tiempo y me faltan 30 segundos más los cuales debo seguir hablando para ver que esta tarea va a funcionar con la asignación de memoria adecuada consulta hay muchas dudas como lo han pasado hasta ahora han podido hacer los ejercicios muy buena charla está todo super claro excelente que bueno que bien pasamos a la barrera del minuto justo a tiempo claro entonces si yo asigno la memoria de manera adecuada mis tareas van a funcionar adecuadamente si yo asigno me imagino que si me imagino que si lo veo con htop va a salir que está ocupando esa memoria puedes revisarlo o sea si tienes si conoces herramientas de linux como htop ps3 etc puedes ir revisando el comportamiento de tu tarea vtop no sé si estará instalado vtop pero bueno ahí puedes ir revisando pablo flores ah ahí está systemd-cgtop-m ahí hay otro comando para revisar entonces puede ver tu tu memoria que está consumiendo el job específico lo corro directamente desde el nodo en el que está me imagino correcto algo así ahí son varios archivos entonces ya habría que el job id ¿cuál es? lo olvidé 836 836 dice que está ocupando 1,6 gigas sí o sea por debajo de los 2 gigas que habíamos asignado antes no sé continuando recuerden asignar suficiente memoria RAM para que no tengan problemas de tipo out of memory claro la idea es no no sobredimensionar también porque si yo estoy ocupando 1 giga y le reservo 10 gigas los sistemas de monitoreo que tenemos nosotros va a detectar que está sub utilizando la memoria RAM y puede posiblemente mate la tarea ahora si yo reservo las 10 CPUs del nodo o sea las 20 CPUs del nodo los que tienen Slim la estoy ocupando toda al 100% y estoy ocupando 5 gigas de RAM la tarea no la va a matar porque estoy haciendo uso de todos los recursos de CPU si quisiera otra tarea entrar no va a poder porque estoy ocupando toda la CPU pero si ocupo la mitad de CPU 10 CPU y estoy ocupando reservando toda la RAM y la estoy ocupando subutilizando me va a cancelar voy a dejar de compartir voy a empezar a compartir agradezco la participación gracias Pablo y continuamos bueno la vista general con respecto al monitoreo de tareas es una aplicación web que nuestro equipo de desarrollo la ha hecho Pablo ahí estuvo involucrado directamente en esto donde se puede ver cuál es el uso general ok pueden ver las particiones los estados las tareas que se encuentran en ejecución y tiene una pequeña sección en la parte superior que muestra cuáles son los próximos eventos y algunas noticias recuerden revisar esta página dashboard.nlhpc.cl porque dice ok esto está funcionando de manera adecuada también es una forma de ver el comportamiento general del clúster van a ver una especie de panel de este tipo aquí pueden seleccionar perdón me pareció un mensaje de meeting no voy a salir dice pueden ver las particiones generar slim large debug si seleccionan gpu van a poder ver las de gpu y los nodos que están en un color verde están con un consumo entre más verde más cercano al 100% tal vez incluso sobrepasando si están muy claros significa que hay subutilización en algunos casos pueden haber nodos en mantenimiento que van a quedar marcados en color naranjo lo cual significa que lo más probable que alguno de nuestros integrantes esté revisando labores de mantenimiento dicho nodo y los que están en este color celeste o esmeralda son nodos que están disponibles que no tienen carga alguna recuerden queremos hacer un uso óptimo de nuestros recursos y también en la parte inferior van a ver el estado de las particiones cuántas tareas se encuentran en ejecución cuántas están en espera recuerden tenemos una gran cantidad de personas no solo ustedes sabemos alrededor de 500 usuarios que utilizan el clúster ¿cómo pueden obtener ayuda? para poder obtener ayuda ya se ha mencionado tenemos la wiki que está en wiki.nlhpc.cl pueden ver el generador de script y también pueden contactar a nuestro canal de soporte nuestra wiki tiene toda la información que hemos dado en este curso además de ejemplos de aplicaciones y algunos tópicos más avanzados vayan visítenla y al mismo tiempo tiene un enlace acá al generador de script el generador de script es una herramienta interactiva donde ustedes van a poder colocar el nombre de su tarea su correo electrónico indicar si su tarea es paralelo o secuencial la asignación de recursos en base a la partición que ustedes quieran pueden cargar módulos e indicar qué comandos queremos ejecutar va a aparecer en esta ventana de acá en la sección amarilla el texto que vamos a copiar y lo vamos a poder llevar a nuestro editor de texto para que cada uno de ustedes realice los ajustes personalizados según sus requerimientos esto también nos va a ayudar al cálculo de memoria al cálculo de CPU según partición les va a mostrar un resumen de lo que están reservando y la selección de herramientas y de los módulos acá de forma dinámica recuerden esto es una herramienta para facilitar todo lo que hicimos el día de hoy abrir el script editar algunos parámetros hay usuarios que dicen ok ¿cómo puedo hacer yo un script mejor? el generador de script es lo ideal y para eso hagamos un ejercicio 6 para que conozcan el generador de script aquí necesitan un navegador web así que voy a agradecer a Macarena Caro quiere participar creo por favor compártelo tu pantalla y vayamos a ver el generador de script a menos que haya algún voluntario o saquemos el comodín que sería Marcos vamos por favor alguien que quiera compartir su pantalla Rubén vamos gracias Rubén ¿quiere? creo que aquí está ahí se ve mi excelente excelente en el generador de script en la parte superior tenemos un resumen de nuestras particiones la cantidad de CPU que tiene cada uno la memoria y los nodos ¿ya? si bajamos un poco en la sección selecciono la partición general slims large mem debugging podemos seleccionar una ¿y en qué momento comienza a interactuar SLAM con nosotros? al momento en que ingresamos el email y el nombre de la área ejercicio excelente si se dan cuenta y si empezamos a cambiar las particiones van a empezar a cambiar la cantidad de memoria por CPU y el parámetro los parámetros que se utilizan por defecto ¿cómo podemos asignar números de procesos o CPU por proceso? dependiendo si sabemos que nuestra tarea va a ser paralelizable por ejemplo si fuera OpenMP va a parecer que la CPU yo la puedo modificar esta modificación este ingreso de datos va a tener relación directamente el número de CPU por nodo no podría asignar en OpenMP 88 CPU porque los nodos en LargeMem tienen 44 y es en el cuadro que está más abajo donde yo puedo modificar en asignar recursos ahí dice el número de procesos si colocamos 88 solamente por probar dice la memoria asignada por CPU no debe superar la totalidad de memoria del nodo porque ahí tenemos el cálculo con la memoria de CPU y memoria esta herramienta va a ser muy útil por ejemplo si bajamos hay algunas cosas hay un tópico acá que son los JavaRai que se ven en el siguiente curso pero también podemos ver qué toolchains queremos utilizar qué aplicaciones y si buscas encargar módulos puedes tener el listado de los módulos disponibles los cuales también puedes buscar utilizando algún criterio de búsqueda entonces ahí hay una gran cantidad de archivos personalmente una vez que aprendí a utilizar el generador de script se me hizo más sencillo utilizar el comando ML pero esta herramienta les va a ayudar a probar cómo se va generando el script si cambian los toolchains o si cargan cualquier módulo seleccionó un módulo bajo para que vayan viendo qué es lo que ocurre y subimos van a aparecer los módulos entonces ustedes van a poder copiar esto es importante que sepan que está esta herramienta porque en el fondo van a poder asignar recursos de manera dinámica sin mayores complicaciones sin teniendo en cuenta los límites según sus particiones y ya van a tener el ejercicio de copiar y pegar mucho más sencillo a estar ustedes haciendo el ejercicio mental muy útil lo recomendamos su uso en cada vez que alguien no hace alguna consulta y vemos que esto se puede solucionar con el generador de script les avisamos usen el generador de script la solución es esto usen el generador de script por favor esta herramienta está para ustedes y cada vez que se puede modificar actualizar y mejorar se hace eso se aparecen nuevas particiones porque compramos más hardware va a aparecer acá también en la nueva partición con su hardware y esto va a estar adaptado a las nuevas características muchas gracias por compartir pantalla ¿tienen dudas del uso del generador de script? parece que estamos ok con el generador de script no solo el generador no pero justo en el mensaje de arriba la persona yo tenía una duda del generador de script que si es secuencial en el sentido de que cuando cargo dos módulos y cargo por ejemplo dos python y con esos dos python quiero cargar dos archivos distintos si cargo uno primero y lo tengo ordenado debería funcionar o no una vez que se ejecuta si tú tienes por ejemplo si tú cargas dos módulos python 2 y python 3 el que el último va a ser el que manda si tú cargas python 2 ejecutas un python con una aplicación y luego volvés a ejecutar un ml debería cargar el segundo python luego de haber finalizado los pasos porque recuerda que va tu script va avanzando eso es lo que es casi como una historia ahora si vas a ejecutar y requieres dos versiones distintas de un mismo software te recomendaría que tuvieses dos scripts distintos para evitar confusiones yo prefiero tener varios scripts ordenados y que cada uno compra una función y en el curso avanzado hay un tema de cómo se trabaja con dependencias de tareas es decir lanzo la tarea 1 y quiero que cuando finalice se ejecute la tarea 2 en el siguiente curso se vea ese tema es un tópico más avanzado entiendo dudas más del generador de script no ok continuamos ya sabemos cómo utilizar Sbatch cargamos módulos hemos realizado los ejercicios cargamos nuestro software copiamos archivos hemos monitoreado nuestras tareas solventamos la falta de memoria RAM utilizamos la wiki el generador de script y aún así tenemos dudas y ante eso ustedes simplemente nos mandan un correo electrónico a soporte arroba nlhpc.cl correo que se va a transformar en un ticket de atención donde nuestro equipo va a estar atento para responderlo y siempre solicitamos que el asunto sea específico sea claro una breve ayuda ayuda con módulo de Python o script de Python que es lo que estamos conversando podría ser problemas para descargar archivos desde repositorio externo en fin en el cuerpo del mensaje sean claros y detallan indíquennos qué desean lograr qué pasos han realizado si hay tareas en ejecución o han ejecutado qué job id qué script están utilizando y las rutas que utilizan los directorios eso nos ayuda a llegar al punto donde ustedes tienen su problema y buscar alguna solución en el caso de querer un nuevo software o alguna nueva librería díganos qué software quieren qué versión si es que es importante la versión y desde dónde obtener el software como les mencioné en algún punto si el software es licenciado entreguenos la licencia no podemos instalar software licenciado sin la licencia correspondiente también hay que verificar si es que la licencia soporta que sea flotante o no o si es una licencia física en la carpeta del usuario ojo con eso y una vez que hemos solucionado su ticket se lo vamos a cerrar le vamos a enviar un mensaje dándole los pasos de solución los tickets cerrados agradecemos que no los contesten porque es la forma en que nos miden nuestro desempeño si vuelven a tener un problema abran un nuevo ticket no hay problema si quieren enviar un ticket que tiene 5 puntos a tratar distinto tal vez lo ideal sería tratemos un punto por cada uno porque en el fondo 5 correos van a significar 5 casos distintos y podemos ir paso a paso a tener la solución entonces ustedes los usuarios nos van a mandar un correo electrónico nos van a indicar que lo que quieren y esto este correo se transforma en el ticket y nuestro equipo va a estar atento vamos a responder a través del ticket lo que va a significar un correo electrónico para ustedes y ustedes cuando digan sabes que aún continúa el problema o se finalizó va a llegar nuevamente como respuesta a dicho ticket y nosotros vamos a ver seguir realizando nuevos pasos o finalizar el ticket indicándole como les mencioné los pasos siguientes esto ya es la última forma en que ustedes pueden obtener ayuda por nuestro lado también siempre recuerden leer la documentación oficial del software que están utilizando hay un alcance en el chat si la descarga de un es de un módulo específico para matla pero quiere de un usuario y contraseña también se lo enviaríamos César en el caso de que tengas que descargar algún algún módulo en este caso para matla y se puede hacer una instalación directamente en tu usuario tal vez tú puedes descargar el software en tu carpeta personal para que no nos entregues usuarios y contraseña personalmente pedir usuarios y contraseña para mí no resulta correcto tal vez es la última opción entonces si tú puedes descargar el módulo tú puedes decir por favor necesito que se instale este módulo que se encuentre en mi directorio en esta versión de matla o el software que tú especifiques espero que eso quede claro César y si no lo podemos hacer de esa forma eventualmente podemos pedirte el nombre usuario contraseña la url y en algunos casos hemos tenido videoconferencias directamente con los usuarios para poder ver este tipo de instancias y decir ok lo descargamos esto fue lo que se hizo y que quede todo claro para que no haya un malentendido con las contraseñas las contraseñas hoy en día lo ideal es que cumplan el objetivo de otorgarnos seguridad y ya finalizando los invito a nuestro próximo curso donde vamos a ver tareas con dependencia desconozco si va a ser el próximo mes o en el mes subsiguiente donde vamos a ver arreglos de tareas que lanzar tareas varias tareas iguales de un solo sopetón por decirlo de una manera vamos a hablar de tareas OpenMP y MPI y algunos otros tópicos antes de que se vayan por favor evalúen este curso y estamos planeando que tengan un certificado una vez que finalicen este este seis días de curso una consulta si disculpa que te interrumpa lo que pasa es que a mí este curso me lo reenvió un colega me llegó directamente el correo entonces ¿dónde me puedo inscribir para que me llegue el aviso la invitación de los siguientes cursos? en el hpc.cl slash eventos ahí estamos publicando todos nuestros eventos en la página web el certificado va a ser un certificado de participación y conocimiento de nuestra infraestructura voy a si me dan un segundo por favor solamente un segundo voy a buscar el enlace de la encuesta que se las quiero enviar por aquí mismo aquí está carpeta encuesta sí encuesta la carpeta encuesta sí por favor se puede copiar en serio tengo un problema con el navegador compartir de la clase esa se debe hacer ya genial si tuve un problema en el navegador ahí está la encuesta no sé si la pueden abrir probarla alguno de los alumnos yo ahí la abrí sí está todo para responder ya funciona pena y bueno perdón por este impase de la encuesta les recordamos página oficial nlhpc.cl la wiki se encuentra en wiki.nlhpc.cl escríbanos por cualquier duda soporte nlhpc.cl también preguntaron cómo obtener la grabación de este curso lo vamos a publicar en nuestro canal de youtube slash arroba nlhpc guión bajo chile donde publicamos y pueden ver los cursos antiguos desde ya muchas gracias agradezco la participación de todos los siguientes cursos vuelvan no es necesario haber pasado por uno y no volver a hacerlo si tienen dudas y creen que este curso les puede volver a ser útil vuelvan y si vuelven compartan sus pantallas y lleguen con todas las preguntas que quieran hacer y los esperamos en el curso del segundo ciclo donde vamos a hablar de tareas paralelas yo arreglos y dependencias hay algunos mensajes en el chat de agradecimiento gracias de verdad muchas gracias a ustedes que estén muy bien y recuerden que cada curso de iniciación independiente que el contenido del mismo salen preguntas súper interesantes que que lo hace único así que ahí también está el tema que si quedan con dudas pueden volver a hacerlo y no hay problema si no hay ningún problema nosotros felices de poder contar con ustedes así que que tengan una muy buena tarde muchas gracias por su participación muchas gracias por el curso todo muy entretenido gracias por todo buenísimo gracias muchas gracias está muy bien ahí quedamos creo que son los que somos ¿qué tal cómo salió? hay que corregir unas diapos si había uno de la GPU 100 ¿y cuál más Pablo? ¿qué viste? uso de disco la captura la captura de pantalla de uso de disco estaba con disco asignado cero a los usuarios student y llegó un correo en la mañana que esto se revisa todos los días ¿cachai? que estaban en cero y les cambió la cuota a 100 porque no puede ser cero ¿cachai? entonces sí eso lo voy a cambiarse lo noté no hubiésemos estado pasando pero hay que cambiar la imagen del uso de disco también sí eso lo voy a cambiar antes estaba en la antigua versión del uso de disco y ahí teníamos el 100 G ¿no? pero ahora si se cae el mismo ocupar el mismo comando de uso de disco en el estudio en 51 no sé le va a salir bien sí a ver si cambia esa imagen creo que hoy día fue tiempo José ¿cómo viste el curso? súper bien me gustó bastante el formato siento que hay más participación como se está dando ahora lo que te comentaba lo que ya está el choque al tiro al principio porque si no uno empieza como a suplicar Juan que alguien comparta pantalla y no no la idea así que empezar a nombrar nomás cualquiera la sala y y alguno salta pero si no yo estaba nombrando gente realmente digo ángelo y me di cuenta que es el ángelo perdón igual no igual no el que caiga veamos con esto de haber mencionado la certificación vamos a ver hoy en la tarde la cantidad de personas que respondieron igual hubo un total de 22 participantes menos 5 hubo 17 llegó el 50% de los de quienes se ven inscritos muchas gracias que estén bien